En la mañana de Juan Domingo, nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. A este lo conozco. Bueno, fue a propósito los primeros segundos del video mostrando la remera que tengo puesta de Pink Floyd The Wall en honor a Roger Waters porque está siendo acusado por el poder del mundo. ¿Cuál es el problema? Vean la película The Wall. Vean la película The Wall. Para los que no la vieron, véanla y si no les alcanzo una vez, véanla nuevamente. La película The Wall es una película que trata profundamente sobre las miserias que han atravesado la historia de la humanidad. Es una película antibélica, es una película antinarcotráfico, es una película antifascista, es una película que problematiza justamente el consumo problemático, que problematiza la forma en la cual las economías de mercado quisieron imponerse a lo largo de todos los tiempos y en donde el ser humano pareciera ser un objeto, un objeto más dentro de una economía de mercado. Es muy interesante, es una película psicológica, política, económica, sociológica. Bueno, me parece que eso que convoca a la reflexión le molesta al poder concentrado. Tenía que decirlo y propongo ver la película The Wall. Incluso la película The Wall debería ser, Pink Floyd The Wall, debería ser material de estudio desde los colegios, en todos los niveles educativos. Debería ser material de estudio. Bueno, así como material de estudio también podría ser el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eh? Podría ser material de estudio. Dijo, es necesario construir organización, profundidad territorial, profundidad territorial. Estoy en Mar del Plata, por eso estoy mandando video. Estoy en Mar del Plata, profundidad territorial. ¿Y qué ves cuando ves por Mar del Plata? Bueno, es una ciudad hermosa en múltiples sentidos. Pero voy a analizar, no lo hermoso, sino lo problemático justamente, ¿no? Al estilo Roger Waters. Yo soy fanático de Roger Waters. Uno ve los enormes galpones, talleres, fábricas cerradas de una ciudad que fue pujante, que fue importante, que fue mucho más de lo que es ahora. No es que no lo sea mal, no es que esté muerto esto, pero, digo, hubo una destrucción que fue empezada a ejecutar durante la dictadura cívico-militar genocida desde 1976 hasta 1983. Y después tuvo una segunda etapa, que fue con el menemismo, cuando tomaron por asalto el partido justicialista y aplicaron el gobierno democrático más antiperonista y más antinacionalista de toda la historia de la Argentina hasta ese momento. Después vino el gobierno de Menem, de Macri, que, bueno, ahí podríamos hacer un análisis, a ver cuál de los dos es peor. A veces uno dice, bueno, ¿quién te gusta más, Maradona o Messi? Estoy enamorado de los dos, obviamente. Son los dos mejores jugadores de la historia. Y, bueno, es irridículo pensar quién te gusta más, ¿no? Pero, bueno, acá es al revés, ¿no? Acá es, ¿cuál de los dos es más antiperonista? ¿No? ¿El de Macri o el de Menem? Bueno, hasta ese momento el de Menem fue el gobierno democrático más antiperonista de toda la historia. Que vendió la patria, que destruyó la economía, que destruyó la industria y que endeudó al país. Hasta ese momento, de la manera más atroz de toda la historia. Después fue, en términos de endeudamiento, superado, ahí sí, es algo concreto, objetivo, superado por Macri, ¿no? Porque la dictadura endeudó al país a razón de 6.000 millones de dólares por año. El Menemismo a razón de 16.000 millones de dólares por año. Y el Macrismo a una razón de 32.000 millones de dólares por año. Y esa es la principal causal, la principal causal, sí, la principal, sí, la principal causal de los problemas que tenemos. Y tendremos, a menos que los solucionemos. Bueno, y cuando vino Menem a la presidencia de la Argentina, se destruyó la industria del textil, se destruyó la industria de producción de productos hictícolas, lo que tiene que ver con pescados y con mariscos. Se destruyó también la papelera. Bueno, el mar de plata debe ser urgentemente recuperada en su industria. Y además, si hablamos de pescados, tenemos el mar argentino acá, como era la frase de Cristina, también para estudiar. Así como Pink Floyd de Wall hay que estudiarla, y el mensaje de Cristina también hay que estudiarla. Y estudiémoslo, estudiémoslo. Profundidad territorial. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos una riqueza de miles de millones de dólares por año, todos los años, en la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner en marcha de vuelta los astilleros, construir barcos factoría para nosotros, los argentinos, producir nuestros pescados y no terminar importándole a los barcos factoría que nos roban de nuestro mar. Bueno, en otro orden de cosas, me parece muy importante, obviamente que vamos a hablar muchos domingos de todo esto. ¿Por qué? Porque así como Pink Floyd de Wall es material de estudio, el mensaje de Cristina también es material de estudio. Tenemos que construir una Argentina industrial, una Argentina tecnológica, científica, con innovación. Porque, como dijo Cristina, que una Argentina que produce solamente materia prima, una Argentina agroexportadora, no es una Argentina que incluye a los 46 millones de argentinos. Una Argentina que incluye a los 46 millones de argentinos es una Argentina industrial, tecnológica, científica, aérea, marítima. Bueno, dentro de esto también hay dos puntos claves, así no me voy del horario, del tiempo que corresponde a esta columna. Hay dos cuestiones. Una, que hemos vuelto a crecer, hemos vuelto a crecer, a generar empleo. La tasa de desempleo en el año 2019 era del 11%, ahora la tenemos cerca del 6%. Incluso en crecimiento, Cristina Fernández habló del que había dejado un PBI de 647 mil millones de dólares y Macri lo bajó a 447 mil millones de dólares y ahora lo tenemos en 633 mil millones de dólares. Estamos ubicados en el puesto 24 del mundo, dentro de los 190 países. Pero el problema es la distribución del ingreso. Y acá lo dijo de manera muy académica y justamente por eso no en términos, no con terminología académica, no con palabra académica. Lo dijo académicamente para que se entienda. Para resolver el problema de la distribución del ingreso hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. Clarísimo, clarísimo, material de estudio, obligatorio material de estudio. Y dentro de las cuestiones fundamentales es el Fondo Monetario Internacional. Si se permite al Fondo Monetario Internacional imponer el programa que ellos nos quieren imponer para que Argentina no crezca, para que Argentina no se desarrolle, entonces así será. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar de lado el programa del Fondo Monetario Internacional y tener uno propio para el desarrollo, para la innovación tecnológica, para que sea posible pagarlo. Digan lo que digan, porque ¿se acuerdan cómo decía Néstor Kirchner? ¿Se acuerdan lo que decía Néstor Kirchner? Los muertos no pagan. Si quieren que les paguemos, déjenos crecer, decía. ¿Y qué dijo ahora Cristina Fernández? Si con esto termino, fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones para que dejen de querer dirigir lo político y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos exclusivamente en proveedores de materias primas. Nosotros somos 46 millones, hay que agregar valor, hay que incorporar tecnología y una cosita más, permítanme, que dijo, y me parece importante terminar la línea de lo que venía diciendo. Cuando uno observa en los últimos 20, 30 años, los países que se han desarrollado, no lo hicieron con la lógica del mercado, lo hicieron con la alianza pública y privada. Y de esa forma generar tecnología, porque decía, el retorno se provoca donde más agregación de valor hay. Por lo tanto, lo que hay que hacer es incorporar valor agregado, tecnología y trabajo calificado en toda nuestra producción y nuestras exportaciones. Esta es la discusión que el país necesita. Material de estudio. Un abrazo enorme para todos desde Mar del Plata. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias. Gracias.